bueno amigos hemos continuado de nuevamente por acá y con un siguiente vídeo pues vamos rumbo a a un lugar y pues aquí vamos, Eddy va manejando por acá, aquí anda el conductor y pues allá ahí anda Isaías y Elisa también, hola amigos saludos, Elisa y Elisa, es como que rima, o sea por decir Elisa, Elisa están diciendo va, sí, allá va Elisa mira, sí pues, y pues aquí va el morenito bueno entonces contanos Isa, de qué se trata, de qué se trata el lema, sí pues, no, qué tal a todos, me da mucho gusto volver a saludarles después de todo lo que ha pasado, verdad y pues en total que aquí estamos, verdad y yo principalmente le quiero agradecer la amabilidad de Elisa, de que me aceptó la invitación que yo le hice, sí, muchas gracias le digo por aceptar y aparte de, es que la, tenía en plan pues, como nosotros no salimos, verdad, siempre nos mantenemos allí grabando y todo lo que ha pasado pues, de hecho siempre ahí en la casa doña Cristina y tipo así, ahora ya salir así al pueblo, pues hemos tenido la oportunidad y no habíamos salido y de hecho hoy se dio la, hoy me tomé el atrevimiento de comentar, de comentarle a Elisa que si fuera tan amable, es que yo le, le invité a salir al pueblo para, no sé, para que fuéramos a distraernos, no sé, comer algo, a lo que usted le apetece, verdad y pues le agradezco bastante y nada, a eso vamos, vamos por allá al pueblo, en compañía de ella, verdad, no vinieron los demás porque se quedaron y aquí estamos nosotros y pues eso, vamos a ir al pueblo a, pues a comer algo, verdad, en compañía de nosotros y muchas gracias por aceptar pues gracias a usted, verdad, porque la, la, si como dice usted, casi solo nos mantenemos allí en casa, hoy en día, ya sea la de Iowa y pues muchas gracias a usted por hacer esta invitación, ahí está, ha pasado un rato desde aquí, siempre nos tenemos trabajando, muchas gracias gracias por los mensajes de verdad, no que va a usted, no que va a usted, le digo, igual ahí como siempre, como siempre, como siempre ella, siempre, siempre, siempre nos tratamos bien porque no se les va a dar, y nada, hoy tuvimos la oportunidad y, pues qué mejor manera de escuchar, con compañía suya, hasta eso vamos, así que acompáñenos al final del video, por favor, yo sé que muchas personas nos aprecian, verdad, nos agradecemos también, gracias por los mensajes, de verdad, disculpen que no, no puedo responder siempre porque somos tan, muchas gracias por los mensajes, saludos a todas las personas así es amigos, pues el día de hoy, pues este, los dos tortos nos salieron por acá, miren, para desahogarse, porque sinceramente, hay días ocupados, hay días bien estresados, también, verdad, que solo es trabajo y, pues, desahogarse un poco en la mente, también, verdad, porque de tanta bulla y de tantos problemas y un montón de cosas, pues, yo digo que uno en veces se aburre pero el día de hoy, pues, Isaías por acá, estaba comentando, de que quería sacar a Elisa o a Eddie a comer algo y andar en el pueblo, le dije que estaba bien malo en el pueblo, le dije que se quedó un otro grupo allá y por eso es de que no vienen todos, ajá, está bien, porque yo pienso que lo correcto es que ellos solos, pues, sí, también así lo pensaron ellos, porque me imagino que se iban a sentir algo incómodo correcto, y, pues, y si se puede, pues, se le echa la mano a los muchachos, va, porque se ven que, ahí andan ahí, movestando, dijo, pues, está bien, entonces se lizan y Isaías, pues, van rumbo a un, a un hermoso pueblo por acá, y, pues, por ahí van a estar ellos disfrutando, paseando y, de hecho, ven, no está tan caluroso el día, hoy tenemos bajas temperaturas y está algo así como que nublado está nublado, está bien fresco que calidad está correcto, porque hay días que es un calor infernal es demasiado pero, pues, pues, gracias a Dios, está muy bien Elisa te mira con una cara como que, mmm, como que saber jajajaja de aquí lo estaba viendo, ya jajajaja jajajaja como dijo el niño Oxxo mmm jajajaja jajajaja de verdad Oxxo King Watte no hay, verdad? no 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 existe Oxxo King Watte que es esos venta de? es como despensa es una despensa ah, que chulo si hubiera va puxi que ya sonáramos como son los niños si andan por acá ah? son los niños gorditos son los niños gorditos andan por acá jajajaja ah, así se llama es como la despensa familiar entonces así? si, si ah, ya tomamos lucha ajajajaja así es así es, pues, nada, como les digo acompáñenos hasta el final del video porque vamos a ir ahí con el transcurso del del camino del camino y dependiendo de donde vayamos a estar pues, ahí les vamos a a llevar una pequeña mostración ya que hay gente que nos gusta que le gusta vernos a nosotros aparte de que le gusta ver a todos grupos también, verdad? y pues el chapincito es uno solo y entre todos los grupos nos vamos y pues aquí yo ando poniendo en alto también a los estados unidos tu país favorito? ahí está el país bien es que los estados es bien bonitos miren amigos o sea lleva estrellitas en la bandera entonces? si y los estados unidos es un lugar muy bonito muy lindo igual los mexicanos son bien cálidos los mexicanos mi respeto para los mexicanos la verdad que me gustaría conocer México pero viva México no hemos salido nada no hemos salido de nuestras fronteras viva México viva Guatemala y viva toda Centroamérica igual dicen que para ingresar a El Salvador para ingresar a El Salvador dicen que no se necesita de muchos documentos no simplemente con tu DPI dicen ah pero si tienes pasaporte o visa es mucho mejor pero en teoría creo que te dejan circular ahí con tu documento pero sin documento tiene que llevar uno donde? a El Salvador ah pero no estoy tan seguro que nos comenten ahí como están ah de repente nos animamos ah ah si? dicen que llega uno a carro dice? ah si? en carro vamos solo vale convencer al jefe ah allá El Salvador es dólar va? yo supongo si? ah imaginate o sea que tenemos que sum tenemos que me llevo me llevo como cien quetzales solo compro mi pan y un chuchito eso lo vas a ir a comer allá porque allá allá está el dólar si puede dólar allá me llevo cien quetzales los cambio allá el peso es mexicano son como diez dólares y el peso? mexicano mexicano argentino también en varios países es el peso y como le dicen al a la moneda allá en El Salvador digo yo? un dólar estadounidense ah si pues es dólar es ajá un dólar ah si fue un dólar que mola bueno es porque fue la escuela? si pues es dólar o sea un dólar dos dólares en México es el peso mexicano tres pesos de los hermosos mexicanos y las a ver que día tenemos a México si es otro rollo ir allá si porque yo creo que ahí si se necesita un montón de cosas si y los mexicanos vieras que son bien amables son amables ah es que me llega bien chido hablan hablan bien calidad me llega la actitud de ellos eh tengo varios amigos así mexicanos y pues me llega la actitud de ellos y también tengo varios amigos allí de allá de Estados Unidos son amables y me llega si tengo ahí amigos ahí por los saludos y todo en contacto preguntado por el grupo y ahí les paso yo ahí por la información pues ahí quieres los enamorados va que le mandan detalles a las chicas ah si varios amigos ahí que los han mandado a mí pues que onda que onda que onda bro que onda carnal y todo ahí pues aquí les digo yo este de ahí me dicen que quieren hacerle detalles a las patobas y pues y después de que le mandan detalles bueno yo ahí me quedo este molestando que onda y como está la Yasmin como está la Karen y así exactamente eh nos hacemos amigos digámoslo así verdad y pues nosotros vamos a rumbo a que Elisa a ver ahí Isa ya mero te digo Elisa vos también vos Isa y Isa Elisa Elisa El El Isa y Isa o sea que si te quitamos el a la Elisa dice Isa a los dos a los dos es chulo Isa no va a quitar saber a quien le mandará los dos vamos a responder aunque si respondemos los dos cuando dice Elisa como le dirías vos a si le quitaras el a la Elisa vos a Isa yo como el que tenía Isita o como o sea no se me viene nada por lima Isa jajajaja ah esa me viene esa no Elisa un rojo o como ella dice que tiene otro nombre Betsaida cuál es Betsaida 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 te llamas? Betsaida Del Etrial B E B E T Z A I D A ah ya entonces es así y la última es Rose Betsaida ah para la casa tiene un chulo nombre pero para apreviarlo, Betty por si me gusta a mi decime lo permite decirte eso, déjeme llegue pues nada, agradecer a todos por el apoyo vete y dígito muchas gracias por el apoyo y gracias al apoyo que le tienen a Betty el Betty como que me suena como que ay Betty ahí si que regresamos dentro de poco mañoso mi primo chucho mi primo bueno sin tanto y ya volvemos amigos allá en el hermoso pueblo adiós